Felicidades, felicidades, hoy te traemos tus mañanitas Que te la pases con alegría y sobre todo a quien no le dichas Pa' que baile, Arturito, con baile Tengo una borra de lona y juego a tu por con ella Me emborra y tiro puño y la borra no se me cae Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la borra no se me cae Mi gusto es quien me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita Y mi gusto es el amarte jovencita Topen eso, topen eso y al cabo mi gusto es Pero mamacita yo te de seguir amando Pero chiquitita yo te de seguir los pasos en donde estés Aunque me den de ganas Hola prima, felicidades, que cumpla muchos años Y que Dios la llene de bendiciones Y que la pase bien Junto a tu hermano, su abrino, su hijo Y juro pa' delante, no se mentristezca Pa' atrás ni patear sus pedos Dios la llene de bendiciones y mucha salud Espero y se la pase bonita Acompañar de su familia, de sus hijos y sus hermanos Le mando un saludo desde aquí desde Sinaloa Esperamos que vuelva pronto Ya que tenemos muchas ganas de verla Le mando un abrazo Hola Trini, saludos Muchas felicidades en su cumpleaños Que la pase bonito Y véngase a festejar también acá con nosotros La esperamos La quiero mucho Trini Saludos ¡Gracias! 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 Hola hermana Espero que pases un feliz cumpleaños Que espero que te sientas mejor Espero que estés contentos con todas tus hermanos Parte allá y parte acá Aquí viene mi tía Juanita que te va a saludar Ahorita la voy a saludar Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' llegarte a saludar Con la música del cielo Sígale, sígale, sígale Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Está muy fea No, no, no Y darte los buenos días Acostadita en tu cama Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Felicidades Felicidades Y que Dios te dé muchos años de vida Que te dé paz, amor, fe, salud Y todo lo que tú desees Ahora tú Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que cumplas 100 años más Y que cumplas un año más No, muchos Muchos años más Muchos años más Felicidades Trini Tengo ganas de verte Nomás me dices que vas a venir Y no vienes Cuánto tiempo tienes Que no has venido para acá Te escucha Muchos años Y vienen las demás Y nomás Nomás tú faltas Dice que quiere que tú te vayas Muchas felicidades Muchas felicidades hermanita Que la pases bien Ok Adiós Adiós hermanita Un beso, un beso Ahora sigue Ramón A ver, fíjate tú ¿Déli? 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 Que se sientan bien Feliz cumpleaños hermana Para que tengas mejor Y que vengas Y que vengas A vernos Y que vengas Porque estás llorando No la traes No la traes Saludos a todos Saludos a todos Ahí van a estar reunidos Ahí van a estar reunidos Busque de refro, Michelle Hola Michelle Y le dije que saluda Te quiero mucho Te quiero mucho Ahí en la parte De abajo del frente Y le dije Saludos a ti Y por estarle cantando Ah, te va a saludar Una prima nueva Que tenemos More Hola Trini Hola Trini Yo soy la prima More La prima de la prima luz Eh Gusto de Mandarle este mensaje Por su cumpleaños A ver cuando me toca Acompañarla Un día de estos Un día de estos Y soy prima de la CL También Soy prima de mi prima luz Y de la CL Y también Y ahora pues de ustedes Ya me estoy Adoptando 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 sola Eh Ok Que Dios les dé bendiciones A ver Y ahora es la cena Y saludos para tus hijos Para todos Salúdamen Salúdamen Lo les di Salúdamen 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 Para tus hijos Diles que Los queremos Mucho Le mandó una fiesta Sorpresa Y lo están Pregramando Para mandártelo Cuñado Cuñado Al cuñado Hola cuñadita Trini O madre Que cumpla muchos Años más De lo que se está Perdiendo Ya sabe que La queremos Mucho Y Estamos Si no estamos Ahí Pues estamos Ahí De Cuídense Mucho Ya sabe que La queremos Mucho Hasta luego Ya me saludas A todos A Gabriela Almeño A los nietos A todos Me saludas Allá por favor Como estás Hermanita Ay La cara De nosotros Como estás Trini Te deseo Muchas felicidades Que cumplas Mucho Mucho Hasta 200 Años Antes Vamos Cantándole Estas mañanitas Son dedicadas Para nuestra Hermana Trini Que cumpla Muchos años Que Dios La bendiga Y que se le estén Y que se le estén pasando Bonito 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 Que nosotros Le estamos mandando Todo el amor Desde por acá Y que se alivien pronto Porque aquí la están esperando Así es Ahora van las mañanitas De parte de todos Aquí Ahora Fíjense A ver Las cantoras Las cantoras Todos los Todos los Todos los Todos los Dios Dicen Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para llegar Y que se aludar Con la música Del cielo Quisiera ser su besito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostarte en tu cama Ya viene amaneciendo Ya la luz del día Levantate de mañana Mira que ya amaneció Bravo A la BIMBOMBAM Trini Trini La Raja A mi no lo va del mar, me dicen los que la vieron A mi no me importa nada y a mis burras se murieron A mi no lo va del mar, me dicen los que la vieron A mi no me importa nada y a mis burras se murieron Te dije que ya no se lo decían Y no fueras una lo va, que no se amanecían Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te... Ven a que te caiga una vista, que la pases bonito Te queremos mucho Muy buenas noches a todos y a todas En este video quiero felicitar a mi hermanita Trini Por su cumpleaños Que Dios te cuide y te bendiga siempre Te quiero mucho Y aprovecho para mandarle un saludo y un beso Y un fuerte abrazo a cada una de mis hermanitas Y de mis hermanitos Y a todos mis cuñados y mis cuñadas Y a todas mis hermosas sobrinas y sobrinos Y familia Y a todos mis hijos Juanito, Dani, Cintia A todas mis nietas y mis nietos y bisnietos A todas mis nueras y yernos Y a todas mis amistades Y de aquí reciban un hermoso saludo De Reina y mis hijos Y de mis nietos también Y tu hermanita Trini te manda felicitaciones Reina y mis hijos y mis nietos Y les digo que tengo planeado irme de vacaciones a California En dos semanas más Salgo para allá si Dios me lo permite Tengo muchas ganas de verlos a todos Pero así como estoy Me voy a ir un poco malo todavía Pues no me han hecho la cirugía Pero ni modo Yo quiero verlos Pero ahí será cuando regrese A Texas Pero luego les platico Lo de la cirugía Y toda la historia Cuídense mucho hermosa familia Los quiero mucho Hasta el cielo Y gracias a los organizadores De este evento tan bonito que hicieron Gracias mijos Gracias Gabriel Gracias Meño Gracias Linet Gracias a todos Hola Tía Trini Espero que este día Se la pase bien en dos Con toda su familia Hoy es un cumpleaños Que la pase bien bonito Con todos los que la queremos Aquí estamos presentes Y sepa bien que Siempre estaremos con usted Y con nuestro mejor deseo Que la pase bonito Sin estrés Y cuídense mucho La queremos mucho Hola Tía Trini Muchas felicidades Su cumpleaños Que la pase muy bien Que la apanchen Abrazos y besos La queremos Hola Tía Trini Feliz cumpleaños Espero de corazón Que la pase bonito Le deseamos lo mejor De lo mejor hoy y siempre Baile mucho Y pase la feliz Al lado de toda su familia Y a toda la familia Nos queremos Muchos besos Y abrazos Adiós Hola Tía Sorry que no pudimos estar hoy Pero nuestro corazón Está con usted Que tenga un feliz cumpleaños Y cuando regresemos Espero verla pronto La queremos mucho Love you Happy Birthday Happy Birthday Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido navido Juntos a navido Acoponiéndose el vestímino Arreglándose el peinavido La cita del pavido navido Soy el cordón de chorombe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose el vestímino Arreglándose el peinavido La cita del pavido navido Soy el cordón de churumbe Suena, 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 suena ¡Ey! ¡Uyale! ¡Y hasta parece que ando mirada en el frío! Yo me fui para Tlaxcala A ver a las cascateñas A ver si van a las cuevas O las salo de las dreñas Bienvenido al pavido navido ¿Dónde está tu esposa navida? Componiéndose el vestímino Arreglándose el peinavido La cita del pavido navido Y el cordón de chorombe Música 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 Música